El curso superior de director técnico de Humboldt está experimentando a nuevos puntos del departamento Itapúa del interés de que esto se fomente y se profesionalice. El curso es un curso de técnico superior en Humboldt, se trajo a través de la Federación Camoneteña de Humboldt, también con el Club Alemán de Encarnación, en el cual se quiere profesionalizar a las personas. En ese enfoque y en ese encuadre también hay una asignatura que se llama Exploración de la Realidad Local dentro del Humboldt, lógicamente, y esto dio pie a un proyecto en el cual ya los alumnos, estudiantes, están habilitando lugares en varios distritos de este departamento. Cabe destacar que tenemos una institución educativa que está formando en María Auxiliadora, en Natalio, en Edelira, en Encarnación y en Campo Inés. Acá en Encarnación, en el Barro Chaipé, en Campo Inés, está en varios clubes, ¿verdad?, donde los alumnos adeptos a este curso ya están inculcando lo que es de manera gratuita este deporte. Tal es así también que estamos dando un encuadre ya también de encuentro deportivo de integración y le podemos ya llamar también distrital, ¿verdad?, va a ser un encuentro distrital, en el cual tenemos habilitadas varias categorías. En las categorías formativas tenemos la categoría sub-8, sub-10, sub-12, en el cual van a ser de integración más que nada, en donde se está dándole un encuadre de trabajo como transversal los valores. Nosotros estamos trabajando en categorías formativas hasta los 12 años, hasta inclusive tenemos algunos equipos que van integrando de manera masculina y femenina. Los equipos están integrando de esta manera, ¿por qué? Porque vimos la necesidad de repente que en donde las capacidades físicas inherentes a las personas no salen mucho a reflotar todavía en esas edades, entonces consideramos pertinente hacer unos equipos mixtos por la cantidad de adeptos. Así que tenemos varias peculiaridades dentro de las actividades, dentro de ese enfoque, entonces tenemos la categoría formativa y después tenemos también una visión, ya que el Club Alemán cuenta con tres canchas que queremos hacer en simultáneo, queremos hacer el domingo 25 de agosto en el Club Alemán, las inscripciones son gratuitas. Y también estamos inculcando a los universitarios que realizan su encuentro deportivo, vamos a tener también categoría fuerza libre, categoría sub-18, que entra dentro de la fase competitiva ya. Entonces de repente lo que queremos también o pretendemos que los adultos, a través de su explosión de sus cualidades deportivas, sean espejos también deportivos de los niños que van a estar observando los encuentros deportivos. Tenemos el costo de una pequeña entrada y el horario es desde las 8 de la mañana y estimamos con la cantidad de afluencia y cantidad de cancha hasta el mediodía. Está anunciada una importante actividad para este domingo 25 de agosto en el Club Alemán de Encarnación, donde se llevará a cabo una actividad del handball, con el objetivo de promover este deporte y capacitar a los líderes de escuelas de handball.